Bueno, pues buenos días. Como presidente del Comité de Aplicaciones, les doy la más cordial bienvenida a todas las salas conectadas a través del sistema de videoconferencia y a los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo. A este es su segundo día virtual de interacción humano-computadora. En esta ocasión con el tema interfaces naturales, en donde el doctor Alfredo Sánchez, coordinador de la comunidad, integró a un grupo de expertos en las interfaces con la finalidad de divulgar y discutir los conceptos involucrados, así como presentar avances y propuestas recientes a las interfaces naturales de usuario, conocidas como NUIS. Cedo la palabra pues al doctor Alfredo Sánchez para que dé inicio a este día virtual que será muy productivo para todos ustedes. Un excelente día. Adelante doctor. Muchas gracias Elizabeth y muchas gracias a CUDI por facilitar esta reunión virtual y por supuesto también gracias a los excelentes ponentes que tenemos hoy que van a ayudarnos a entender lo que son las interfaces naturales y cuál es el estado que guardan actualmente en México. En varias de las instituciones esto es una muestra de lo que se está haciendo. De ninguna manera es exhaustivo, seguramente hay otros interesados y otros desarrollos importantes y entonces lo que queremos hacer es pues divulgar lo que se está haciendo y dar a conocer la comunidad, que es una nueva comunidad de interacción humano-computadora en México, particularmente en el contexto de CUDI. Voy a permitirme poner unas láminas, nada más como para dar el contexto de lo que vamos a tener hoy y después empezaremos ya con la serie de presentaciones que tenemos programadas. Déjenme ver si se activa la presentación. Ahí en la pantalla debe tener ya una diapositiva. Mi nombre es Alfredo Sánchez, estoy en la Universidad de las Américas Puebla, pero quiero agradecer particularmente a la Universidad Politécnica de Puebla, que son nuestros vecinos y colegas y amigos, y en particular a la doctora María Auxilio Medina, que nos ha facilitado el acceso a su sala de videoconferencias para coordinar el evento desde aquí. También muchas gracias a todos los participantes. Por parte de ponentes tenemos a la Universidad de Colima, a la UNAM, a la UDLAB y a la Universidad Politécnica de Puebla. De participantes yo ayer eché un vistazo a quienes estaban conectados o quienes estaban ya registrados para participar. En realidad esto va aumentando, pero los que tenía ayer eran Autónoma de Estado de Morelos, Tecnológico de Sonora, Morelia, San Luis Potosí, ITST, que no recuerdo ahora cuál es exactamente, pero ahora que como es interactivo seguramente con su participación se van a dar a conocer más. El ITAM, nuestros colegas coordinados por Víctor González, el Autónomo de Nuevo León, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde también tenemos trabajo relacionado, CIDESI, el Tecnológico de Ciudad Guzmán, y ayer tenía la Universidad Tecnológica de Tabasco. También es posible dar seguimiento al evento en vivo a través de video streaming. También, si gustan, pueden enviarnos comentarios y preguntas, ya que ellos no van a estar interactivamente participando, pero podemos canalizarlo a través de esta dirección, que es jalfredosánchez en gmail.com. Entonces trataríamos de hacer lo más interactiva posible la sesión. Bueno, esto es entonces el evento que se llama el Día Virtual sobre Interfaces Naturales. El contexto es la comunidad CUDI de IHC, entonces aquí le pongo IHQ, que es interacción humano-computadora. De hecho, cuando apenas yo propuse que se formara esta comunidad y que se le promoviera a través de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, pues creo que hasta hubo alguien que nos decía, pues, ¿qué fumaron? ¿Qué es eso de interacción humano-computadora? Entonces eso me hizo crear conciencia de que el área necesita una divulgación más amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!